Carlos es profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid, pertenece al Grupo de Investigación TES, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistema de Valladolid. Su línea de investigación está enfocada en dos direcciones. La primera es el análisis modelado de los miembros de biofísicos impuestos sobre nuestra civilización, como problemas como la energía, el cambio climático, la diversidad, junto con las barreras sociológicas y culturales, que son las causas fundamentales de la sociedad civilización, se ha hecho. Vamos, esta palabra ya la he escuchado un poquito a lo largo del curso. Y el análisis y visión profunda de la hipótesis y teoría de Gaia. Carlos ha desarrollado una teoria física científica que denomina Gaia orgánica y ahora dedica a su despuesto en la exploración de las consecuencias que esa teoría puede tener sobre la filosofía, la ética, los aspectos emocionales, artísticos e incluso la individualidad humana. Así que, sin más, yo dejo con la presentación de Carlos. Mi nombre un poquito va a ser quizá pendiente de los tiempos. Bueno, de lo que os voy a hablar es de las nuevas narrativas en contacto con el curso optimizatorio. Ya habéis visto algunas cuestiones relacionadas por qué esta comunicación está relacionada al corapso. Y lo que voy a ver es que, de parte, aunque ya he visto algo, son las narrativas, nuestros mitos, nuestra propia cultura, el fundamento o las características culturales, las que realmente nos llevan a colapso, más que el cambio climático o la diversidad, que son los factores que no encontramos un tipo, por los que les llevan a las mismas estructurales. Y de eso voy a comenzar a hablar con David Herrero y con ustedes. Habéis visto algunas razones, por qué en esta situación, en algunas, en el medio, más allá de los aspectos tecnológicos relacionados con las posibles soluciones a los problemas que tiene la civilización, sobre todo, sobre las personas a las clases. Obviamente tiene una serie de problemas humanos, conflictos, y hay históricos, pero en el contexto actual se añade a eso y más relacionados con él. Bien. De alguna forma, el pensamiento, el pensamiento, lo que llamamos las palabras, que es antiguos, es antiguos. posiblemente incluso desde los griegos desde los griegos los paradigmas, las narrativas los mitos que hemos construido como vibración vienen se refuerzan sobre todo en los dos de inicio en el renacimiento en el renacimiento surge en una serie de ideas o se refuerzan en una serie de ideas que ya estaban explotando pero ahí es donde se asientan las bases que hoy es lo gato pero es la civilización europea en la que ya es lo que la primera visión es que se considera a Dios se empieza a considerar como un Dios ingeniero un Dios arquitecto alguien que diseña una serie de leyes o de estructuras que hacen un Dios y ahí es donde nos sitúa el título de la mirátola escribe en el comienzo precisamente desde el nacimiento lo escribe lo que se va a denominar ahora lo voy a denominar el marquesto el marquesto el marquesto El ser humano se expone que él pone en boca del Dios arquitecto que se dirige al ser humano. Tú no tendrás de existir. Vamos a hacerlo. Precisamente, es decir, existe un universo y existe un universo. El pensamiento de ti básicamente se colocará en un centro del universo. Tú eres el centro del universo en la que te da el universo que te presenta al ser humano. De manera que te sea más fácil dominar tu universo. Y desde el centro del universo se puede dominar todo tu universo. Además, podrás transformarte a ti mismo en lo que quieres ser. Una libertad absoluta que nos trae la posibilidad de ser, en esa lengua de la época, ángeles o demonios. Que queramos. No tengas que aspirarse como ángeles o como demonios o demonios. Obviamente, la influencia de esto es considerable. ¿En qué cultura es? Estamos hablando del relájimo humano. De 1463, 1424, hasta el nacimiento del lenguaje. Y tiene una experiencia, por ejemplo, de Leonardo da Vinci en todos los finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XX. Este pensamiento. Y se va a ir mejorando. De hecho, conocéis el hombre de Nicundio, de Leonardo. Si os escucháis, si os recordáis, el hombre de Nicundio es la medida un poco de todas las cosas. Es el hombre. Entonces, empezamos a hablar de la pulgada, del palmo, del pie, del colo. Como medidas, precisamente, de lo que nos rodea, ser humano, de los siguientes exámenes. Entonces, lo circunscribes en un cuadrado en distintos cuadrados. Un cuadrado simboliza la tierra y el círculo simboliza el cielo y nos sitúa en el centro. Si somos el centro de la tierra, el cielo está pendiente. Bueno, quizás si Leonardo lo hubiera dibujado de otra forma, a lo mejor nos habría gustado un poco de exceso, que es lo que nos ha iniciado una serie de problemas en nuestra relación con nosotros. De hecho, eso se va reforzando. Es decir, se inicia quizás un grupo de pensadores, pero ya en el siglo XVII, en el siglo XVII, se sientan las bases ideológicas y estructurales que luego van a dar a tocar a la religión. Sobre todo como frente a Francis Lincoln. Francis Lincoln llega a ser el segundo personaje más importante de la política inglesa en su época. Es decir, que tiene una influencia no solo filosófica, sino también económica. Y ahí, específicamente, danza muchas veces, y además de una sola vez, la idea de que la práctica humana debe dominar y tener a correr sobre todo el universo. Todo el universo debe ser conquistado. Todo el universo es conquistado. Y que la ciencia, que inicia, y que es en el siglo XXI, es como el que, en el que explica, o con un término científico. La propia ciencia es todo. Con lo cual, vamos a unir la ciencia al poder, que va a permitir que te desarrolles lo tecnológico, y te va a permitir dominar la naturaleza y que te va a dar. y el relé de esta presentación de la infancia que tiene también una visión que nos aguanta en el sentido de ver el universo como viene cambiando, nada más, todo lo que nos rodea menos el ser humano, menos la razón humana, que es el espíritu, que nos lo ha dado de forma especial, el resto es mecanismo, son cosas, es una cosificación absoluta de todo lo que nos rodea menos el ser humano, que sigue manteniendo con la dignidad, pero salvo el ser humano, es más un mecanismo, entonces está lo mismo, una cigarra, con una silla, con un árbol, con un plato, con un plato porque los gatos y los árboles son cosas, con un plato, con un plato, diseñadas por ese viejo arquitecto, podemos admirar, pero yo puedo aspirar a lo mismo, voy a aspirar las instalaciones de la que no, esto se refuerza a partir de lo que va a ser la modernidad, el renacimiento que nos rodea menos la fuerza, lo ha dado lugar en parte a las bases culturales de la revolución. De tal forma que la ciencia, sobre todo, utiliza una serie de presupuestos iniciales, paradigmas, paradigmas y mitos, que es el mecanismo, que todo uso de los mecanismos de funcionamiento, de las cosas, posificar, posificar todo, la reducción de los sistemas, el que dice que todo lo podemos separar en partes pequeñas, analizando las altas pequeñas, luego sumo y compreendo la vida. Lo contrario de esta misión, eliminaríamos el mismo. Y determinismo es que, como todo es una máquina, yo puedo predecir exactamente todo lo mismo. Esto va a irse recortando en el siglo XVIII, la práctica y hasta ahora, la idea, hasta el siglo XX o menos, la idea ha sido que si yo conociera la melodía de la ciencia y de dónde está la partidura del mundo, podría predecir totalmente. De hecho, esto de ahí me trae una contra de el punto de la libertad humana. A mí me ha dicho, explicando la libertad humana, por ejemplo, si no se nos uniría la época, no se nos uniría la época, pues todo lo demás está lo que llamará a las brazos o a los relojes de la vida. Y yo puedo predecirlo. Claro, ¿qué pasa si cuando el ser humano mira en su exterior lo que ve, lo que trata de ver, que llevamos siglos, al menos desde la ciencia, son mecanismos? Pues que termina imaginando que su propio cerebro también funciona como un mecanismo. Un mecanismo que está muy complejo, pero evidente, esa cosa que se supone que da lugar a la razón, también funciona. Hasta el extremo, que luego, una vez que hemos imaginado que la mente humana también se puede mecanizar, pues incluso aspectos que todos identificamos más allá de lo físico, como las emociones, como el amor, pues también se tienen que intentar resolver eso. Son mecanismos. Claro, esto, me da un poco esa reflexión también de identidad, ¿no? Si al final, lo que yo siento, cuando yo hablo de amor, lo redujo, como me danismo, es cuando me da un poco. Pero ese es el pensamiento, yo digo, que se va reforzando hasta el 520, y yo diría que sigue reforzando. Entonces, si visualizamos los seres humanos con todas esas facetas que tenemos, la física, la corporal, la emocional, la mental y la espiritual, lo que hemos hecho durante estos últimos siglos, y nos ha costado aceptarlo, es, bueno, pues lo emocional, lo hemos reducido, lo físico, son mecanismos, por lo tanto, ha desaparecido lo emocionado, porque trato de explicarlo. Físicamente, incluso lo mental, quitando la relación que puede hacer la espiritual, terminaría siendo también un mecanismo. Y dejamos, para mantener una cierta dignidad humana en un nivel espiritual, en un nivel de fuera, lo hemos separado. Pero lo hemos separado. Porque eso es simplemente una intervención divina, que nos supone a, pues, que estar en ese lado de la humanidad, en el nivel de fuera, que viene su función, etc. ¿Qué pasa, conforme han ido avanzando los siglos, en los que se han ido reforzando estas ideas? Bueno, pues, que la propia ciencia, se ha dado cuenta de que el elemento es mucho más complejo, de que no hay forma de eliminarlo. En el siglo XX aparecen las teorías que os sonarán, la energía de Einstein, la física cuántica, y un curso más adelante, aunque son los que son los siglos, la dinámica de los sistemas, el sistema de equilibrio, sistemas complejos, dinámica de sistemas... La física avanza lo suficiente como para darse cuenta de que las cosas se quedan más complejas, que ya no puedo dividir las cosas en partes, y estudiar cada parte, y luego sumar, pero tengo que intentar buscar lo que se va a eliminar con el sistema mismo. Vale, lo reduzco, busco las partes, pero tengo que buscar también las elevaciones entre las partes y entre lo que tengo que tomar. La incertidumbre, la incertidumbre llega con la cuántica. No podemos determinar la precisión absoluta nunca de lo que parece esa parte del mercado, los disipitos de la mariposa, que la de real no genera un dracán. No, es así como funcionan algunos sistemas muy complejos, que se tienen, que se tienen, que se tienen, que se tienen, que se tienen. No podemos permitir. Y esto es todo el, toda la pretensión entre el nacimiento y el nacimiento de la monocidad se viene abajo con la propia círculo, que ya les ha acopiado a partir de la monocidad. Pero seguimos cosificando las cosas y los mecanismos son más complejos, y entonces empezamos a utilizar, sobre todo, en el siglo, y los miramos en este siglo, analogías cibernéticas. Vale. Es tan complejo que ahora ya hablo de ordenadores, de memoria, cuántas veces antes, cuando hablamos de nosotros, hablamos en términos de la CC1, de la CC1, de la CC2, analogías, nos comparamos precisamente la inteligencia humana, en todos los aspectos, con lo que nos rodea ahora, más avanzado, pero dos mecanismos concretos con lo cual no hemos salido de la playa pero de seguir viendo aunque con más competitividad sus redes neuronales de hecho hablamos de redes neuronales dentro de nuestros cerebros y también hablamos de redes neuronales en el formato utilizamos muchas estas esto ha generado ha ido generando esta ultraposificación ha ido generando a la vez que no podemos manipular ha ido generando una sociedad muy sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas a problemas graves como el colapso es típico la reacción de problemas de atomos que han pedido a través de sinismo vienen a discutir me quiten lo bailaba antes muerta que se escucha antes muerta es sinistro lo importante no es la vida y un cierto sinismo en el sentido de eso estamos por encima ya incluso muchas veces cuando se nos plantea el colapso si no lo hemos rechazado si lo rechazamos porque ignoramos porque nos hemos convertido en mi lista como todo lo que no lo diga son mecanismos por complejos o no encima no los puedo controlar completamente ya nada necesitamos hacer los sinismos hemos perdido el sinismos en muchas ocasiones yo creo que parte de las no reacciones que tenemos en la sociedad el tema del colapso a pesar de los avisos es precisamente lo que nos hemos montado en este ejercicio y en todo caso la esperanza es superarnos a nosotros mismos combinatismo y es el convertirnos nosotros en Dios una imagen que nos haría de la mano al desgracia y como que conocéis la imagen de la capital de Cristo ahora nosotros seríamos el Dios creador de la máquina de la máquina perfecta y de toda la inteligencia que ya nos puede llegar a superar y no nos importa demasiado que no nos importa demasiado que una máquina digamos que nos supera con lo cual lo que estamos tratando de hacer en este momento en esta sociedad en buena medida es primero hemos rebajado la dignidad del ser humano que estábamos iniciando la necesidad hemos rebajado por dos cosas por dos mecanismos bajaban lo que nos rodea de lo que era algo más y las cosas las empezamos subiendo empezando a subir al nivel humano de transpiración de buena parte de conseguir que nos vinen y nos superen y ya que nos superen cuando haces la aplicación no ha conseguido la salida pero que nos supera las máquinas y luego tenemos distintas o ellas y nos resulta más cosas finalmente esa máquina que construimos tiene tan nivel que puede pegarse con el pueblo en la imagen que os he destacado hoy de hoy tenéis a Iron Man peleándose con un dios los dos no sé si conoceréis mucho esto pero también es una simbología de lo que simboliza y toda la gente pobre puede ver este tipo de pelucas como un dios Iron Man es un humano y una superalmación que gracias a esa tecnología esa madura tan inteligente es capaz de competir pelearse con un dios y además es un dios que se conoce tan normal y yo que se encuentra muy bien y se encuentra un dios como un solo y es el protagonista un ser humano que es súper rico súper inteligente pero al final es falta que el un error es que lo tienen que dar sus amigos de la roja y al final entonces el hombre de pituvio que queda ya ni siquiera es el simpson lo que terminaríamos centrando dentro del universo sería esa inteligencia que sería un personaje también por cierto como cínico no se canta parece que el individuo tiene con las escrituras pero yo creo que es un reflejo de cómo hemos escrito como el bien bien que rompa paréntesis esta idea era esto nos rompe nos rompe toda una serie de facetas de relaciones que teníamos antes de eso nuestra civilización es una anomalía respecto al resto de las civilizaciones en su relación con la naturaleza es una civilización que ha cosificado la naturaleza como ninguna otra como otra forma de la naturaleza pero somos la que más ha cosificado y entonces claro su relación con una cosa con un objeto no es la misma que con algo que es algo más sobre todo en la mayoría de las culturas ese algo más incluso llegaba a ser sagrado la montaña era sagrada el río era sagrado el árbol era sagrado entonces hemos pasado a un solo con el otro estén de ver algo cuando tienes una relación con una cosa con un objeto sagrado y esa es esa cultura que es débil es muy buena medida lo que nos ha comentado hasta donde estamos y ha necesitado para nosotros bien cierro un pequeño paréntesis pero vais a ir viendo la conexión y os hablo de Gaia ¿por qué os hablo de Gaia? primero porque es mi otra investigación yo no tengo dos investigaciones de dos profesores de investigación pues titular profesor de investigación de investigación de investigación de la academia científica de profesor universitario la voz tiene energía con temas con pederos que no tienen problemas de edad y en un grupo y en los proyectos clásicos esto está en relación con el colapso que nos generan colapso igual de los límites de crecimiento que nos haces en la universidad y en los niños pues hacemos un modelo que es este y en la investigación y además ahí tenemos dificultades y la otra la otra la otra pues de investigación que he tratado en paralelo pero es tan mejor como una o sea que es igual como investigador es sobre Gaia cuando yo leo el libro de Gaia de la año 709 de la universidad pues a mí me impacta y entonces es decir que empezar a investigarlo directamente para la y ha sido una casualidad que donde me ha ido conducido la teoría que me ha ido desarrollando en parte ha sido porque me ha conectado con una de las personas y yo sí no era pretendido pero de repente en toda la ansiedad ya lo veremos ha tenido el mismo problema que tendríamos en esta en el momento de que lo resolvió para que sea la resolución nosotros ahora hemos resuelto en tiempo perdonad compañero se ha bajado un poco el tono y ya no se escucha lo que se dice entonces si puedes repetir esa ¿a dónde la he llevado? porque me he quedado con la curiosidad vale es que si me voy relajando el tono porque cuesta decía la idea de Gaia la he conectado con las cuestiones o límites de crecimiento porque la idea precisamente la que se era con un problema de límites de crecimiento lo resolvió de una forma particular que es formando Gaia y nuestra priorización pues no la ha conseguido y ahora las siguientes leemos a ver cómo va yo al menos tengo muy claro que es inevitable que no vamos bien eso es un poco la idea lo que voy a presentar es un poco la hipótesis Gaia y la teoría Gaia tal y como se ha desarrollado desde los finales de los años 60 y luego voy a daros mi visión de Gaia los estilos e iré explicando ideas ¿por qué? ¿por qué en el curso que se habla del colapso utilizatorio introducir Gaia? pues ahí por el cuerpo que se me está demandando resulta que como me muevo obviamente en los círculos de colapso pues terminan conociéndome y saben que controlo la teoría Gaia y que nuestra historia de la teoría Gaia nos genera una serie de piezas que nos ayuda a conectar el tipo de probabilidad y además puede ayudar a superar ciertas fases por las que se suele pasar cuando te enfrentas al tema del colapso sin esta idea de que entras en fases de depresión no se no sale de ánimo y demás a estas alturas del curso pero Gaia yo creo que aporta y después se me sale de la mano a mi me aportó y me está demandando que hable de Gaia porque la mayoría cuando lo veáis veréis que te permite que si no evitar depresión y problemas con esto del colapso sí que te ayuda o creo que puede ayudar por eso es gracioso tampoco digo que sea la panacea ni un escribimiento maravilloso pero ya no creo que la panacea os va a llamar bien el género ya en el siglo XIX piúton si hubo chúes y humboldt y otra serie de investigadores científicos que aunque algunos de ellos no habían perdido la visión holística de las cosas hacen dos observaciones la primera es que está ya la primera observación la atmósfera los océanos y los suelos están alejados del mundo nuestro planeta desde el punto de vista de la composición química que tiene la atmósfera los océanos están muy alejados del equilibrio químico que habla de las primeras y uno ve Venus ve Júpiter ve los planetas que nos rodean donde hemos hablado son las que sabemos la composición que tienen que están prácticamente nosotros estamos alejadísimos del equilibrio químico de hecho si esto fuese aleatorio bueno pues casualmente estaba la tierra alejada del equilibrio cuando haces los cálculos de cuánto es ese alejamiento si fuera aleatorio deberíamos ver la biosfera con nuestra tierra sería única en todo el universo es más necesitaríamos muchos millones del universo para encontrar el que fuera aleatorio del universo es decir que necesitáramos muchos puntos del universo para encontrar un mundo es fantásticamente improbable si fuese aleatorio con lo cual la primera idea es bueno vamos a desdentrarnos un poco y entonces decimos no será tan aleatorio pero habrá una causa que haga alguien de la tierra sea esto y lo que veremos es que la propia vida esa observación es la observación del siglo más o menos el siglo y en el siglo XIX incluso a principios del siglo XIX el papel fundamental de los seres vivos en los procesos que tenemos una influencia al conjunto de los seres vivos tenemos una influencia en el clima en la salinidad de los océanos en la composición y nada más influir si juntáis esas dos cosas estamos alejados y ahí influimos pues el papel de los seres vivos parece obvio que a pesar de que pesamos un poquito en todo la tierra tenemos una influencia al menos en la capa donde estamos muy importantes esto se va a ir reforzando en el siglo XX y se va a empezar a ver la biosfera como un auto-divinco conjunto de hecho no lo he hecho en algunos otros no han habido nunca hablar de la que Gaya Gaya es la diosa griega que Góvelos congió el término la que ahora es uno imperato que es uno suyo que dijo ¿por qué no la llaman Gaya de teoría? en vez de Dios que se ha conozco más y demás es más bonito recordarlo a la diosa griega que era el diosa de la tierra pero de la vida también y es lo que está subrayado el que habla de las 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 incluso aprendió en el siglo XX ya avanzó bastantes ideas en ese momento a URSS estará bastante separada de el exibente incluso en el plano científico o en la comunicación y desarrolla ideas un poco por separado pero avanzan avanzan más al menos en la primera mitad del siglo XX y a partir de esos aspectos con la sí el antipatílipo como animal pero estoy hablando cuando hablo de ingeniería cultural no incluyo a los humanos incluyo a los humanos a todos los seres todos los seres grupos estamos en una capa que se llama Dios y esa capa Diosfera que va de 10 kilómetros a 10 kilómetros de temperatura más o menos es infinita porque 20 kilómetros 30 kilómetros en una radio de 6 kilómetros en una tierra es una capa muy infinita eso es lo que llamaríamos la ley si queréis por ahora identificar Diosfera ya por ahora si tú la veremos tienes que ver completamente pero ahí está como hay usaturas también es que lo uso de forma natural porque yo necesito muy dentro de claro que eso es como formamos a ver humboldt por ejemplo si quiere aplantear algún problema y es que cuando hace la extensión a la moneda a la escuela él empieza a observar interacciones entre los ecosistemas y la civilización humana es que estamos en la puerta porque cuando vives en Europa no te vas a pensar en esa escuela y es cuando se da cuenta de que estamos al distorsionar los ecosistemas porque estamos y demás se modifica el clima se modifica la salinidad y empieza a aumentar cuando empiezan a lanzar oye que los seres vivos a nivel global con un medio de energía tienen muy pocas herramientas aún para mostrar esto pero si en sus escritos no se entera la pared no sé si es el que inventa el término de la osfera y él y luego los otros autores claro ya en el siglo XX estamos hablando de la valla cibernética llega a los a finales de los años 60 junto con Lee Margot y Lee Margot no suena como de llave sonar porque Lee Margot es probablemente ambos de los años 60 es el primer genio de la biología pero también la última típica genial que hemos tenido no veo como que está vivo y así como si me enfoca más con una hora de la vida pero bueno al margen son dos personajes Lee Margot es que cada vez más reconocida por otras cuestiones pero ayudó a Lovero a 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 automático. ¿Qué es la hipótesis? La inicial que empieza a los finales de los años 60, principios de los años 70, lo de los marbles significa que los organismos orquestan el entorno. Yo lo denomino cuando orquestas el entorno, cuando lo controlas, es como una tecnología. Esto es tecnología y estamos controlando el entorno. Aquí no hace tanto tiempo, si se prueben la mojada, hemos terminado un entorno. Algo así, no emplea la palabra tecnología, pero lo que puede uno leer es que es verdad que cuando inicia no queda muy claro si Agaya es un organismo o es una tecnológica, pero más bien se le canta por la idea de que los organismos, el conjunto de los organismos, terminamos controlando el entorno. En el fondo no es tan raro. Lo raro es que sea a nivel, a escala planetaria, pero vemos animales como el gastón que está controlando el entorno, está modificando el entorno, hace un adict, un vigue, ya sabéis, modifica a su otro sistema, entero de más. Tiene influencia, utiliza su tecnología, y eso es claramente tecnología. Se pilla lo que quiera, y de hecho, cuidado con lo de esa entidad, porque la tecnología y los seres vivos se salen. Bien, les atacan. ¿Quién les ataca? Teóricos evolucionistas. Era una idea ecológica, de macroecología. Todo el sistema formó una especie de super ecosistema que se autorregula. Esa era la idea ecológica, por los seres vivos. Pero les atacan los biólogos evolucionistas, y los neodalministas, que les atacan. ¿Por qué? Hay una razón. El neodalminismo está muy obsesionado con la idea de la capacidad de adaptación de los seres vivos. Es casi lo contrario. Yo, si tengo mucha capacidad de adaptación, no necesito... Si a mí me diera a lo mí, como si hubiera yo bien, y de ahí pudiéramos estar, vamos a echar la venta. Ya, para que tenemos la capacidad de adaptación de los seres vivos. Si tuviéramos una enorme capacidad de adaptación. Entonces, van a contraroncentar lo de lo que hay más, con la descripción de la idea. ¿Vale? Es verdad. Es verdad que los seres vivos tienen la misma capacidad de adaptación de los humanos. Un ejemplo que se suele dar, una capacidad de adaptación, es un animalito de 1.5 milímetro, que se llama tardígrado, no sé si os llamará, pero este es capaz de resistir lo que se preocupa. Se le ha puesto a 100 grados de temperatura, a casi el trigo absoluto, y... a cada cliente cito, y luego, cuando vuelve a salir de mis normales, las paludas vuelven a salir al final. Y hay bacterias también. Con lo cual, la teoría de Gaia va a terminar siendo una especie de co-evolución, diría Néstor, entre esa capacidad de adaptación y de adaptarse. a dar todo el entorno, pero también te adaptó a la vida. Ese juego, sería lo que se constituyera como teoría de Gaia. La pregunta que se van a hacer, es cómo surge, cómo emerge, el problema que tiene la teoría de Gaia, es cómo explico que exista un sistema, biocibermétrico. Y la palabra que quiso ponernos, pero de hecho, era algo así. Luego le comenté que era un sistema. Claro, se lo hubiera llamado biocibermétrico existente, pero ninguno le habríamos hecho muchas reacciones, a una cosa tan rara. Pero realmente es esto. Gaia, con mucha restancia, era difícil para esta literatura. Lo que no saben es muy bien cuál es el mecanismo, porque es el recurso mentalístico. No deja de ser esa mentalidad, porque la mayoría de los científicos, porque no saben si es por casualidad, o consumidos en un universo, o por selección natural, más complementos con... Yo he trabajado en estas cuestiones, de buscar cuál es esa feo, sobre todo a ser de natural, o sea, miembros con entropía, y dentro del sistema complejo, porque eso es la parte de los científicos matrimoniales, y no me convence. No me convence que eso pueda dar lugar a la maravilla de concretidad, digamos, el conflicto de sexo. Bien. Pero esto ya aportó algo, positivo, desde la academia, desde esta visión biofibernética, sí que se elaboraron una serie de principios de sostenibilidad de actos para todos los científicos. Y en buena parte de lo que estamos viviendo, que voy a hablar, en el fondo, nace un poco de esta síntesis. A nivel planetario. Los psicólogos ya llevaban diciendo cosas parecitas, de niveles más grandes. que es, bueno, para ser sostenibles, hagamos lo que hacen los ecosistemas, la biosfera, porque son sistemas cibernéticos, si queréis, pero muy sostenibles, ¿no? Porque la vida lleva en la Tierra 4.000 millones de años. Si eso no es sostenible, ¿qué lo es? Entonces, vamos a intentar limitar algunos procesos, no por una cuestión moral, sino simplemente por una cuestión de sostenible. ¿Qué hace que el gaya sea sostenible, la biosfera sea sostenible y la energía del sol? Energía renovable. Por eso se habla, en parte, de las energías renovables, porque es el futuro que funciona energéticamente y los otros sistemas cibernéticos. No solamente energía renovable, sino también la energía renovable. Otro aspecto menos elaborado y menos trabajado, pero que sí que está ahí, es el tema que es el tema de los dos lados. ¿Cuántas veces nos han dicho que no se puede presentar? Bien, pues eso, en parte, lo hace más bien y mejor lo veremos. ¿Por qué os hará tener unas tasas de reciclado que ya que se dan más bien? De hecho, habéis oído hablar de la economía circular, de la producción de economía circular es de rapports con energías renovables. ¿Vale? Lo que ya no se suele decir, porque ya no interesa tanto el sistema, a estar pidiendo que no se resiste a ser un campo, a autocomunicarse, es la alta diversidad. Esto lo reconocen los psicólogos y los teóricos de Gaia, que lo que le hace resiliente, lo que le hace resistente y resiliente a la biosfera y a los ecosistemas es la altísima diversidad. Es justo lo contrario, porque nosotros hemos hecho una civilización única que la hemos globalizado al resto, es decir, en vez de tener un montón de diversidades culturales, entonces estamos a punto de vista. Y esto va en contra de ciertos principios que sí que va a existir, porque ante cualquier problema, si tienes mucha diversidad, puedes encontrar más fácilmente la solución. Imaginaos que aquí queremos llegar a esa cámara, pues queremos apañarnos las que intentamos huir y demás, que si hubiéramos aquí un jugador de baloncesto, diversidad humana, actualmente hubiera la solución, la diversidad no necesita, la diversidad se va a recibir. Y lo que termina diciendo, esto lo dice el resto, por ejemplo, es que el homo economicus, la civilización humana actual, que se suele denominar a los similes, es un homo economicus, estamos desestabilizando el piloto automático de un avión de base. Lo que hace es una nave, lo que hace es una nave. La nave espacial tierra es como un avión, otra nave, aeronave, en la que viajamos los seres vivos, conducida por un piloto automático. No tiene piloto, no tiene piloto, no tiene piloto, el piloto es automático. No sabemos cómo aparece alguien en el automatismo, de hecho esto genera muchos problemas. Claro, los pilotos automáticos diseñan un género, y aquí se supone que estamos prescindiendo desde la ciencia, que no puede haber un piloto automático, que no puede haber un piloto automático, que no puede haber un piloto automático. Bien. ¿Qué es lo que hace Gaia? Si vuelve este esquema, esto es más o menos lo que se está discutiendo. No muchos científicos, o sea, los científicos se afectan a la teoría Gaia, no son una mayoría. Es un grupo que nos afecta estas ideas. Pero a partir de ellas, cada vez se afectan más a los artistas y ideas. Porque, de hecho, Lenton acaba de publicar en una revista de revistas que tiene mucho prestigio. ¿Qué hace Gaia con la energía? Ya mismo. Sí, surge un automatismo que permite que los seres vivos, pues eso, estemos cómodos en el avión sin que se estrellen. Esa es la idea. El automatismo es el que conduce el avión y hace que, bueno, pues el avión funcione. Y quitas el piloto automático, no hay piloto que pasa por el avión, entonces se va, se destroza, ¿no? Se iría abajo, abajo. Y ese es el problema que algunos de estos dices, que siguen en la administración, que estamos desestabilizando el piloto automático con la ruptura del cable climático, la extensión masiva, las especies. Bien. Entonces, el automatismo, el piloto automático, ¿es un autosistémico que ruede la Tierra o que es así? El automatismo. El automatismo es lo que hace que se regule ese imán, se regule la misión de los sistemas local o algo. Pero esto lo ven como un automático. Y como algo que aparece ahí, se autorregula. Pues como otro ejemplo, la cisterna de, digamos, de la cadena, todos los días, nos vamos, se preocupa de que aquello no se va a llenar hasta donde quede. Es automático. Pues es tan sencillo como es el automatismo. Claro, el problema que tienen entre algunos de los críticos es, oye, que los automatismos los diseñan un diseñador. Entonces, ¿cómo surge un automatismo sin diseñadores? Por fin, claro, bien. Más cuando hay constructores, sobre todo en Norteamérica, que hay animistas, que piensan que la evolución no existe. Entonces, vale. Tienen un problema de cómo buscar, y siguen buscando mecanismos. Bueno, hablan de neutropía y algunas cuestiones. No voy a traerlo. Pero falta por desarrollar. Y por eso cogerse a muchos aún. Sí. Y además, una monostasis es un infinito. Sí. Sobre todo monostasis. También hablan de equilibrio dinámico. Puede evolucionar, pero en un instante instante. Bueno. Aquí habrá que luego, cuando vamos a ver. Y lo que se va a dejar esto. Pero una de las cosas que hace, precisamente, esa biosfera, es mover los ciclos de la materia, que podríamos dar más metabolismo, que es a través del ciclo. A unas tasas inimaginables para nuestra vida. Y os doy datos. Un gaya, o la biosfera, recicla el elemento sumo al carbono, el fósforo y el nitrógeno, con tasas del 99,5% o más. Entonces, la priorización industrial, el conjunto de nuestra administración, reciclamos, el conjunto de materiales, ¿no? Sí. Ahí en el curso. Necesitamos tecnológicamente, visto como internacional tecnología, esa capacidad. Y para compararlo, un mamífero, la cantidad de nosotros, como mamífero, reciclamos el agua a una tasa de reciclado del 90. Si no lo sabéis, pero cuando bebéis un vaso de agua, cada molécula de agua pasa por los riñones en promedio cien veces. Y es ciclado. Es decir, entra en el sistema, es utilizado una vez, otra vez, cien veces. Es una tasa de reciclado del 99%. Utilizar las cosas cien veces antes de que salga la final. Si no está bien volviendo. Pero todo lo que vemos, lo excursa. Si no recicláramos, si los cuerpos humanos fueran como nuestra civilización, nuestra comparación, un 6% de no reciclar, lo que tendríamos que hacer es, en vez de beber los cintos de agua, eliminar los cintos de, perdón, beberías, tendríamos que beber los cintos de agua, eliminar los cintos. Y estaríamos todo el día en el baño. Obviamente, eso no puede ser. Como organismo necesitamos una realidad. Necesitamos reutilizar el material y el desastre. Porque si no, sería un desastre. Estar viviéndolo. Claro, en ese sentido, nuestra civilización industrial es un desastre. Porque es una civilización que, comparada con un cuerpo humano, está continuamente esperando materiales y sacando materiales con toda la contaminación. Y en cambio, la biosfera, también, profundiza en ese sentido a un ambiente. Las tasas son análogas, incluso superior. Esto lo habíamos pegado a un organismo ya muy complejo. De hecho, iniciar durante los primeros millones de años de presencia de la vida, probablemente la vida se expandió, creció y utilizó recursos hasta que se encontró con perfecta escasez y lo que hizo fue empezar para poder seguir haciendo señal más complejo se calcula que los 300 primeros millones de años mucho tiempo pero es poco para la calle se tuvo que resolver y lo resolvió a la inversa ¿qué pasaría si Gaia reciclara un 6x100 que en un bosque de la amazona se libera puede vivir a vida eso sería lo más bioliverso el desierto del sáhara sería lo más bioliverso si Gaia no hubiera reciclado como vivimos en un mundo maravilloso de biodiversidad de complejidad y de belleza con bosques con corales porque gracias a esta a esta propiedad porque somos muchos más y sostiene a muchísimos más serios ricos gracias a esta movilización de los hombres obviamente para nuestra movilización ya no hay tiempo para pasar en el 16 y el 16 es aún más considerable sin que haya un proceso de colapso porque es al revés de hecho hoy estamos en el 6% en el siglo XVII estábamos con el 6% ¿sabes? 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 y para claro el 99% es una tecnología que solo existe en los organismos jóvenes yo les pido a mis alumnos que no tienen estos sistemas son que no solo es el ingeniero la psicología o cosas de historia de la humanidad cosas de estas también a los ingenieros les dices enséñame una fábola enséñame una refinería que son las cosas más concretas que hace un ingeniero un conjunto de ingenieros una refinería un petróleo o una fábrica de acción son de los más complejos que se hace que haga un reciclado del 99% y entonces se lleva a su ento echar pero de la lejana o sea antes llegaremos a la velocidad de la luz y ya solo existen en la naturaleza de organismos con tasas de reciclado no existe ningún sistema físico con esas tasas de reciclado rotando es decir que Gaia la suma es una de las propiedades que tenemos de los mismos que no hay ninguna cosa con estas tasas pero eso viene después cuando yo hago un problema de la misma de la misma y esto nos puede dar una serie de pistas pase lo que pase con esta cibrillación las siguientes las siguientes civilizaciones como esta es el que hay que integrarse lo que hemos hecho ha sido un ciclo paralelo que degrada que no recicla lo que hay que hacer es el que se viene detrás 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 en los paradigmas clásicos sí pero no sí yo creo que sí que se puede hacer y es la que una parte de la gente que hago que me trabajó con Gaia lo que juro aunque también como la mayoría de mis colegas están en lo del de libertad y demás que se crea también ese lenguaje para comunicar tratar de comunicar pero desde una visión un suelo contrario holística organismo yo no tengo que justificar que no se que sea un organismo es parte de igual que ellos parten de que esto es un mecanismo que eso es un rejuicio porque no voy a partir del principio de que yo soy no parece verdad pero es la de hecho una de las críticas que se hizo a la teoría Gaia del Oveo que es llamé el mecanismo cuando alguien nos da la mano pensamos en los mecanismos que pueden mover los mismos pero si más pensamos que estamos robando la persona o mucho más más allá que los mecanismos bueno y el BDS en mí mismo que ha generado yo creo que podría generar más de tus cosas es decir la visualización es lo que me rodea es a mi lo que me rodea puede estar en mí y de hecho aunque estemos llenos de artificio estamos aún así sometidos en la vida porque estamos respirando exigente es un producto de la biología y por lo tanto estoy aunque nunca puedo avisarme ni siquiera lo que hacen los astronautas que son más avisados del sistema es tratar de llevarse una identidad ya de ello en tiempo de lo que no podemos evitarlo entonces claro si depende del mecanismo si hubiéramos organismo en lo que nos rodea o hubiera parte de un organismo en todo que es orgánico pues a lo mejor la visualización que tendríamos de nosotros mismos en vez de estar tan agradable aquí exactamente volveríamos a recuperar en algo que es más integrada un poco de simbología es que desdibujar nuestras teorías no sentimos tanto distímites sino que es importante interdepender eso nos hablaría de mi entorno que puede desdibujar y eso nos permitiría de tal forma que la propuesta de el hombre de el mundo podría venir más de meses ya nos podemos situarnos aún pero un poco más porque no de un hombre lo más bien pues ahora os pido que supongáis que la virus era esa capa es un hombre la teoría habrá expresido mi teoría os advierto que es mi teoría y estoy solo o casi también solo bueno hay otra gente que la D me convence incluso biólogos pero el trabajar no con científicos ni más estaba explicado y se me olvidado que estoy mal y lees donde eso sigue en el alquiler médico entonces lo cogéis con alquileres no os tenéis porque queréis leer como científico yo reconozco que solo tengo una publicación científica como más o sea el rendimiento que saca ahora es casi por eso lo definimos pero sé que a la mayoría no va a decir que como es posible que algo tan obvio no sea asumido por por la más así supongamos que es un organismo que esperamos y que observamos que espero yo si digo que la biosfera es un organismo pues que regule como yo el clima yo regulo la temperatura de las cosas depende de ese de la media de de interno está regulado no soy consciente nadie está diciendo uy que se me está escapando la temperatura voy a pero normalmente es un automatismo no lo somos el clima del planeta está regulado llevamos 4.000 millones de años con la esencia de vida y solo con la esencia de vida si está abundante si está en unos márgenes relativamente y ha habido un montón de modificaciones la luminosidad del sol ha cambiado muchísimo las variables que la atmósfera se ha transformado completamente pero siempre el clima ha estado en unos márgenes adecuados para abundancia de la vida regula la salinidad de los océanos resulta tenemos medidas y pensamos que está más lejos pero tenemos medidas de los trescientos últimos milenios de años y la salinidad de los océanos ocasiona muy bien y resulta que también sabemos que si yo quito de la ecuación a los seres vivos si mañana a los océanos la tierra en 60 millones de años los océanos se cargarían de sal ya pre-explicarían serían hipersalaros lo más a poco puede ser en 60 millones de años en mucho tiempo pero 60 millones de años en 4.000 no están ¿qué pasa? que nosotros los seres vivos en conjunto nos las estamos apañando para retirar justamente la sal que utilizamos para mantener una sal que además se parece a la nuestra la mayoría de los seres vivos tenemos una sal de sal de sal interna como agua salada muy parecida a la otra y curiosamente relativamente parecida a la nuestra en el fondo yo suelo decir que los océanos nos limitan a los mismos la sal de sal la controlamos y se parece a la nuestra para no tener problemas porque cuando te alejas mucho te das a liberar hay unos problemas que se llaman los módulos que te hacen que las pruebas bueno porque el balance de sales no se saca de el de el tiene más todo el sodio pero ya si la sal de a probar si eso no es demasiado lo dejado nosotros tenemos cárcel o otras y más bien en el mar pero en cualquier caso esa salitividad no está natural y la intervención de la biósfera se da a los líquidos también los suelos si uno se va a marce encuentra arena polvo y roca si se va a ver encuentra cualquier planeta sólido está hecho de no tiene suelo en cambio de que pasa lo que el suelo lo hace en todas las mantiene el agua en la tierra esto es poco conocido pero probablemente es un problema pero se cree que si quitas de nuevo la ecuación desde el minuto 1 no hubiera aparecido la vida en la tierra la tierra se había destinado más o menos se había perdido el agua sería como mantel sin prácticamente agua el no tiene casi nada nada ni no tiene nada no tiene nada no capital de energía o nada bueno pues eso si lo estamos a la la ecuación nos las hemos apañado para que haya abundancia de agua los océanos ocupan más que no sin paro una cosa que se ha vendido en la civilización es que como que nosotros que vivimos en la tierra el agua es que como que no es tan agua que haya tan agua en la tierra pero en la tierra hay mucho más espacio de agua que de tierra dentro de la de la todo ese espacio es como espacio térmico para la humanidad porque no lo utilizamos y somos responsables de que se nos tenga no cuando hablan el penal no perdón los seres vivos los seres vivos nos hemos apañado a conseguir la ya hemos generado tal prima tal cuestiones todos los mecanismos por los que se mantiene ese agua digamos que si no se no no habría agua ya se habría perdido todo todo lo explico por qué se nos hace una parte de la otra de las cosas que hace el agua es generar las plantas de algunos geólogos están de acuerdo con la idea de que si no cría o por océanos hace que la tectónica de placas salida para la tectónica de placas por la hidratación y la hidratación como la tectónica y hace que las panas puedan desmontar unas sobre otras por lo tanto influimos directamente porque el agua lo mantenemos en los efectivos y por lo tanto si no quitamos de nuevo el ecuación de los efectivos de la mezcla no tendría tampoco que la fluencia como conjunto es especial la geología tiene parte de gaya una parte la geología tiene una parte sobre todo del magma que es el interior pero de alguna forma una de las hipótesis que no manejo es que la regular no es la de la y la y no tiene nada todo lo demás que hay digamos matemática o razones que casi son de amnia y demás así que no tengo ninguna herramienta para pero de alguna forma la lector está así sin agua y el organismo la influencia probablemente también tenemos una gente pero claro hay procesos que no es probable como sabéis esto si que lo sabéis la capa de ozono nos protege de las radiaciones más dañinas las de más alta de la violeta es más alta el ozono que son tres oxígeno el oxígeno eso si que está muy claro y todo el mundo lo admite el oxígeno es un producto de la vida exclusivo de la vida somos nosotros pues haré un otro proceso el oxígeno que produce un oxígeno y el oxígeno termina reaccionando en la estratosfera para formar los ozono que nos protege es decir nos las hemos apañado sin querer si queréis para generar una capa de ozono que la hemos generado los seres clarísimos los seres vivos que nos pueden generar la de la de los biólogos vivían cuando estamos de los océanos pasamos teniendo tanto tiempo con sus secretos en dos mileninas empezó la vida a conquistar los suelos en parte porque había que conseguir una de cuando salían del mar el propio agua que absorcía la rayeta pero en el momento que querían salir pues llegaban unas dos cieninas y tenían un toremón activo a trabajar en un departe y la sistemática porque habilitaban mecanismos obstruosos energéticamente para para habitar con muchas mutaciones y cuando se crea el océano se está perfecto pues podemos vivir de tal forma que si analizáis ese conjunto de cosas de luego gracias a la biosexera y a esos mecanismos o esos automatismos o morirales porque es un organismo no tenemos que adaptarnos los seres vivos a hipersalindidad hiperacilidad pérdida de suelo de exicación total de rayos es decir si no existiera raya viviríamos en un mundo hipersalino hiperácido con sin suelos con adesicación total y dentro de rayos con en el que vivíamos una parte en el que vivíamos claro que haríamos unos años de más ¿podría haber vida? si quizás pues hay bacterias hipersalinas hiperácidas y muy poca la abundancia de vea que vivimos en el estado de casi identidad de TH en una salida que no es demasiado alta y baja bien otra de las características es que como organismo tiene que ser resistente y resistente como es el otro organismo con la capacidad de adaptarse ha tenido cambios o bruscos enfermedades diríamos si las estinciones masivas las estinciones masivas creemos que todas ellas al menos las que hablamos de las 5 estinciones masivas anteriores ahora estamos en la sexta provocada con nosotros pero las atenciones han sido o golpes en el ritmo se cree o bueno vener del cosmos o vener del interior del volcán el volcán porque eso del volcánismo cuando choca un ambiente contra otro como el Himalaya por ejemplo que choca en la India contra Asia ahí se produjeron unos volcános enormes que emitieron muchos CO2 que lo traicionaron con rocline y eso generó un resto este tipo de mecanismos son externos son externos a la gaya que le viene algo y curiosamente se ha salvado se ha recuperado el menor la vida y durante ese proceso que puede durar dos millones de año desaparecen muchas especies la última de los dinosaurios desaparecen los dinosaurios y los mamíferos aprovechamos los hinchos de la atmósfera para ocupar los hinchos que se ocupaban los dinosaurios pero curiosamente cuando lo vamos haciendo en esos millones de años que se tardó unos 100 y 100 años en la última en volver al estado anterior a una de vida a recuperar la biodiversidad que se ha previo a la de unos a otros curiosamente los animales y las plantas que sobrevivieron no se adaptaron al pH que mejor se del ácido que ahora y de la salida sino que fueron adaptados y a la vez adaptando el entorno de tal forma que volvió a otra vez a un estado esto es ordenamiento si no existiera gallo como explicas que vuelva a otra como con nosotros tenemos fiebre a 40 grados y fatal y luego otra vez que te ponen galla la biosfera después de una debacle que se le ha desregulado todo la ciber la salida que se acumula y hay un montón de especies pero cuando va reconstruyendo nuevas especies vuelve otra vez a la misma salida que tenía antes la misma ciber que tenía antes el mismo clima que tenía antes como uno mismo después de encontrar otra vez la salida luego eso que os decía de los residuos que se alimenta de los fenómenos volcánicos y los otros fenómenos de placas que se meten unas uñas sobre otras que se alimentan los residuos que se alimentan a la zona pero las tasas de denigrado de adhesión son muy iguales más cuestiones relacionadas con la teoría Gaia explica ciertas cosas que las teorías clásicas de la evolución tiene dificultades para que no lo explique a mi modo de ver con muchas más dificultades en algunos aspectos creo que Gaia esta visión puede ayudar a verlo detrás bien voy concluyendo voy concluyendo pero abriendo en buena medida el tema el tema de la conexión y es vamos a pensar en términos de área orgánica y vamos a ver la conexión que esto nos puede permitir vale esperemos supongamos de nuevo que asumís que no es descabellado esta idea de que la biosfera se comporta como un organismo porque vamos a tratar de no ser que es importante eso ¿qué conexión puede haber con los principios tecnológicos parecidos a los que habíamos visto el uso de la energía dentro de esa Gaia y tienes lógica el sol porque va a durar otros 5.000 millones de años así que no hemos tenido nada esperado la vida en los 10 años o más no los he hecho mal como cualquier organismo fijaos como cambia el lenguaje desde un punto de vista tecnológico ¿cómo diríais que es una relación que tiene vuestro pulmón derecho con vuestro religión competitiva coordinada coordinan coordinan en el caso que el lenguaje se va a cooperar cooperar para que la cosa vaya bien y si ya la llevan no respiro pues ya se acabó todo tengo que coordinar mi y eso es lo que hace la vida es que la vida necesita mucha coordinación para que los se sientan bien mientras que se ha que dar una pista a que desde el punto de vista tecnológico habría que buscar la coordinación de los desarrollos no en vez de la competencia para obtener el mejor desarrollo que es principio económico claro esto vais a empezar a ver como no va a ajustar esta teoría a una visión tecnológica clásica y tampoco a la y la principio es económico bueno pues aceptar lo mismo algo que estamos a nuestra organización que haya aceptado los límites de hecho gracias a a a ese problema que lo resuelve precisamente coordinándose entre la niña esas dos palabras que tienen matices distintos pero las voy casando porque es fundamental principios de organización social y política claro si vemos este tipo de conexiones tenemos que entender que no mostre porque claro ya aquí hablo de ideologías cuando yo no estoy hablando en teoría de ideologías estoy hablando de cómo generar un sistema y que puede ser interesante evitar si queremos esos subidos ¿entendéis? luego si puede tener una carga ideológica pero ahí hay un sistema que si lo compara con una especie de organización social y política pues podría imitar social y politicamente y social y militar estas frases pero claro rompe el paradigma actual social y politico clásico que es la cooperación la diversidad la socialización no se lo podéis entender que lleva trabajando con esto mucho tiempo de hecho desde el propio siglo XIX cuando lanza la misma teoría algunos biólogos dicen ya pero los no se pone el ejemplo de competencia competencia que era natural porque competencia es interno que era la misma que elismo de nuestra sociedad y por lo tanto utilizando los independientes utilizan el mismo lenguaje de hecho Darwin si no lee esto no lo hace una mayoría de los que no lees el libro de Darwin el clásico de los literarios técnicos te encuentras en ese libro que dice la pista clave la sistema la que ha dado un economista capitalista que dice que las relaciones humanas son competitivas pero no porque lo observara su ruido no lo pone en el texto que lo observen los elitivos establece esa analogía y entonces a partir de ella empieza a verse a forzarse que vemos completamente competencia humana y cuando los biólogos en el propio sitio 19 le dicen hombre pero yo también observo mucha cooperación ¿vale? todos observan las relaciones que me parecen competitivas pero también observo mucha cooperación con mucha tendencia a la socialización ¿no? los insectos sociales hormigas abejas y demás eso no está procediendo entre ellos porque se están coordinando operando para formar ese conjunto de hormigas o por mena de abejas esa socialización se entiende a observar pero la biología ha tenido 150 años de tratar de explicar la socialización a la población a la población es decir a todo lo más que llega es a visualizar el mundo como un partido de un hay competencia claro que hay más competencia en un partido hay coordinación o cooperación sí y eso es todo lo más pero al final el objetivo último es un tema de la población cuesta mucho a la biología porque se ha llegado mucho a la política inconscientemente que creemos que se ha llegado a la psicoterapia también la limitaria la visión que tiene la biología con la visión que está conectada a la humanidad y lo de la monarquía que esto no sonará probablemente es que una de las cosas que se observa cuando uno es negro es que no existe la jerarquía o es muy escasa la jerarquía sobre eso que hacemos tanto en nuestra comunicación el general el coronel el comandante jerarquía el papa el campeonato el obispo jerarquía el alcalde el presidente del gobierno que manda más que nosotros que esperamos que mande más que nos dirija en otros casos y depositarlos en un centro governante la naturaleza no funciona de hecho fijaos como lo que hacemos es lo contrario intentamos ver en la naturaleza nuestros comportamientos como científicos porque nos ponemos hormigas ¿qué clases de hormigas hay? la hormiga reina la reina mandada la reina en jerarquía de hormigas la reina mandada mandada a los demás que tienen que ir un rey por donde mandan la hormiga obrera la hormiga soldado ¿por qué vemos esas características humanas que la alcanzaba no se están mandando ninguna hormiga manda a los demás no se están mandando no se están mandando inconscientemente y no se están mandando a la vez de coger a los demás en la naturaleza aparecen las hormigas lo que sí que manda a las hormigas es el hormiguero lo que manda a los demás pero es el hormiguero cuando se forma el conjunto el que dice de alguna forma a cada una de las hormigas qué papel tienen que hacer es como si nosotros fuéramos verdaderos seres sociales estamos en una tan grande de un ir hacia la socialización el ser humano no ha evolucionado aún en este capítulo no sé si vivimos por ahí o no es que una vez formado todo sí que determina sí hay la generación pero de niveles es como si de alguna forma cada uno de nosotros sintiéramos la necesidad sin saber ni por qué a lo mejor de trabajar para la comunidad para la ciudad para que vivimos por ejemplo pero no hubiera ninguna cabeza humana visible que nos dijera no tienes que hacer tu trabajo o jefe sino que tal algo más espontánea lo trabajaría mucho así pero dejadme mucho más allá principios emocionales éticos y estéticos es decir esta esta visión de Gaia y eso es lo que espero que pueda aportar con una es la idea de que podemos disponer de una teoría que nos permite reconciliar con algunos aspectos estéticos y los que tenemos las personas todas y que nos ha limitado a disminuir que los haya eliminado frente a esa acción en el video de en qué es la es la es la es la idea de que nos puede aportar una directa con nuestro entorno que puede explicar la analogía que voy a establecer es si Gaia es un organismo los seres humanos igual que el resto de los seres vivos somos como células en la análogos serían células dentro del organismo cada uno los teníamos integrados entonces es lógico que cada una de mis células se sienta coma en el entorno que la protege para la que trabaje de las en alguna forma ¿por qué sentimos los seres humanos una cierta relación o una cierta emoción en algunas ocasiones no sé ante una cascada en un bosque ¿por qué vamos al campo o vamos a la montaña o por qué vamos o por detrás una tarde que haya una estética emoción ligada a que nos está rodeando todo al llegar a nosotros ¿cómo no va a ser así? de alguna forma de pertenecer a una física mucho mayor es lo que nos permite también reconducionarnos con eso que también es el niño ¿no? Llega por los sentimientos frente a ese exceso de antropocenturismo sentirte como parte del mundo mayor físico real pues anula un poco diluye el ego el ego un poco pero creo que lo necesita nuestra comunicación lo vamos a necesitar mucho en esta transición de diluidación diluir un poco ese exceso de antropocenturismo ¿no? pero tampoco lo tengo porque cada célula es importante el conjunto de las distintas células es importante y desde mi punto de vista también puede generar cuando uno entra en este esquema un tiempo que mismo existen frente a esa visión tan competitiva de la biología se ha separado la biología cuando ha visto la idea de la competencia y la selección y luchar con los recursos y demás ha servido precisamente a él como el ejemplo siempre de lo que es Peller Peller super rico en el siglo XX llegó a decir que él era rico por una ley de la naturaleza la ley de la naturaleza porque era mejor que lo que era yo soy rico ese es el pensamiento de que yo soy rico porque me lo merezco porque ante esas que los recursos he sido más abrir que los demás eso lo dice lo que Feller es la cual ahora se corta un poco más pero en ese momento lo ha de Feller así que nadie le diga que la que está desigualdad humana porque no aquí la ley de la naturaleza existe claro esto generó impulsos filosos y sientros y moralistas en general tenemos que separar la ciencia de la naturaleza de la naturaleza porque la ciencia de la naturaleza es mala tiene una base egoísta y entonces ¿qué le saca contra él? esto es lo que se llama la naturaleza y demás aún siguen en ese debate aquí si realmente perteneces a un todo que es maravilloso pues empiezas a visualizar una relación con lo biológico que ya se puede cambiar en la naturaleza de los monedos también de hecho bueno si lo voy a decir desde este punto de vista y esto son palabras que son fuertes nuestra civilización que no es el humano porque ha habido muchas civilizaciones funciona en esta analogía que estamos estableciendo como un gran la civilización que hemos construido tiene muchas fuertes analogías con un gran dentro de ese momento y se puede explicar en el proceso de cómo se parece mucho nuestra civilización en relación al metabolismo de la persona a un cálcer en relación a un virus somos un error esta civilización no el ser humano porque la mayor parte de la historia de la humanidad sigue en un estado más o menos integrado incluso con culturas con cierta tecnología no solo taparralos es lo que solemos imaginar los indígenas que no tienen ninguna tecnología y claro están integrados no hemos generado incluso en nuestro entorno europeo en el Mediterráneo civilizaciones con agricultura ya pues integradas o bastante sin graves conflictos por lo menos por último cuestiones filosóficas el lado es un sentido de pertenencia un sentido de existencia un sentido de alzón y un sentido de alzón es decir bueno eso es el sentido de la brecha que hay que tener más o menos pero la idea de hecho vuelve otra vez a casar porque muchas culturas pero muchas incluida la nuestra hemos bendecido la mesa pues se bendicen los alimentos de hecho cuando bendices los alimentos de alguna forma tienes una relación ya no de que no hay una bendición sagrada o una bendición de referencia o de algo más claro desde gallia también lo puedes entender esta visión científica racional claro es que es normal porque es gallia la que te está proporcionando eso cada vez que te sumerces en gallia te asombras por todo la maravilla que es igual que nosotros como organismos o mental la maravilla desde el punto de vista que no dice que es pues ese sentido de la pertenencia por primera vez quizás podemos relacionar bien lo digo intuitivamente muchas culturas han llegado a esto no aporta tanto novedad eso lo que aporta es que desde la propia ciencia se puede generar se podría llegar a generar un hermanamiento con las otras historias lo que digo es que nuestro sentido de pertenencia muchas veces lo ligamos a lo ideológico no a algo real en sí me estoy deteniendo a por qué los seres humanos vamos a la guerra y nos matamos en un solo eso va contra cualquier biología y con cualquier mora en teoría con una bandera con una ideología lo que sea algo que realmente físicamente no es tan real es algo que hemos consumido no digo que no valga pero quiero atacar cada uno pero que yo me sacrifique o una bandera o una religión o lo que sea que es un ente geológico que no digo que no valga pero que es abstracto aquí no debería de resultarnos tan raro si consideramos esto real es decir el sentido de pertenencia por el teniendo lo que van a escuchar y esto nos da una serenidad de conciencia porque uno de los problemas que tiene enfrentarse al colapso de la administración es que nos ponen nerviosos queremos hacer algo nos frustra mucho no conseguirlo y en parte porque trabajamos en grupo nos relaja un poco porque necesites con alguien pero cuando hablas ya en términos de gaya estás hablando de un proceso del que podríamos formar parte de los seres humanos de millones de años y de trabajamos ritmos mucho más tranquilos no hay que desesperarse tanto porque el proyecto sería no solamente humano sino humano dentro de una rosa bueno con eso termino como científicamente me está resultando complejo y tengo que sentirme mucha paciencia en los situados que me ha publicado he publicado libros pero claro los libros los puedes publicar sin pasar por los libros y he publicado dos modelos con la idea precisamente de ir creando nuevas narrativas que necesitamos nuevos paradigmas nuevas formas de cultura la ciencia es un aspecto pero la literatura la música el arte la emoción la intuición la filosofía todos los otros aspectos pueden reírse que se entre este interesado puede navegar de alguna forma no desde un punto de vista tan científico aunque la base es el literato profesional en todo caso es un grupo profesional pues para ver estas nuevas ideas y lo que si alguno se pone animales a veces es como cambia toda la perspectiva y tiene una perspectiva que puede creerse de una forma existencialmente en el mundo esta se llama I4 esa es la segunda la primera se llama el oráculo de Gaia en esa información hay el oráculo de Gaia es un problema de las dos novelas la primera es el oráculo de Gaia y esta segunda es la primera es un poco más compleja que esta y es la más más lineal más más abundera pero bueno seguramente que se puede empezar a ir construyendo nuevas formas desde nuestra propia comunicación en esta transición para ir adaptando las siguientes comunicaciones a que no comienzan los mismos sacerdotes las protagonistas porque son los personajes que he tenido los principales son sacerdotisas de Gaia y pero se diría bastante de los principales pero ellas no piensan que Gaia es un adiós sin embargo dejan que otras culturas alrededor de ellas pues consideren que Gaia es un adiós ya es un poco de esto en estas culturas algunos piensan que esto es una maravilla de organismos como son desvastas para cubrir su parte espiritual sin recurrir a términos de dioses o este tipo de términos sobrenaturales sino que la naturaleza no es súper como para no tener que concretar su vida pero si en este tipo de trabajo lo que la ciencia no me permite trabajar es verdad que muchos de los diálogos que vienen con científicos es decir que debajo hay conocimientos con lo que no pienso nada que os crea pero donde están enfocadas es en lo que no tiene relación con las emociones emocionales en lo que es de relación en las relaciones humanas con la biosfera nuestra se supone que tiene una cierta capacidad de contactar con un conjunto no directamente pero más que por la propia habilidad y bueno incluso más allá terminó elaborando intentándome poner también la piel de la propia biosfera o sea la propia gaya que haya gaya y que haya gaya con su propio hombre pero claro cuando llevas mucho tiempo tampoco es tan complicado situarse aunque cada una de ellas me lleva tres años desde el punto de vista científico no hablo porque no tengo pruebas de ello así como sí creo tener ciertas pruebas de que es un organismo es lo que llevamos a todo la gente humana el ser consciente de sí misma lo que pasa es que si la tuviera yo sí que diría que si que haya pues se confunde de algún modo de su ritmo son mucho más grandes todo es una escala diferente porque para nosotros es un instante o sea un año pues para ellos es un instante y por lo tanto su pensamiento sería mucho más loco porque tiene que comunicarse y integras y tus señales de información de comunicación tardan de ir más de su niño ahí estamos hablando de años lo cual sería más asustado por lo cual sería muy difícil que una neurona no se comunica contigo ni tú con ella ¿alguno de vosotros sabe dónde está si una neurona no me ha dado 17 millones? bueno alguna de las apeloturas sí pero es 7 africiones en ese sentido digamos lo puedo explorar en esos todos los términos de hecho las novelas sí que parece y de hecho al final es una de las ideas ¿spoilas? ¿spoilas? sí una de las ideas que se baraja es la posibilidad de que la idea sea pues un nuestro deseo para no hacer eso yo de las novelas lo exploro como una posibilidad pero como mi editor tampoco pretendo ser eso es apurar lo que somos los humanos a lo que puedes pero también funcionamos en analogías hemos hemos elaborado teorías de la biología muy to céntricas de animales también los biólogos hablan de animales y no hablan de plantas casi de hongos cuando es la dimensión mayor parte de la biomasa lo interesante es ecológicamente y como seres terrestres pues les damos muy poca importancia y de hecho tenemos la posibilidad de llamar tierra lo que deberíamos llamar océano y amar agua es el signo de precisamente que los estudios marítimos pese a toda importancia que preferían tener y de hecho ahora que no se os pongáis un poco más de moda con el tema de los clases pero porque al final nos afectan a las escenas o las escenas terrestres porque nos afectan y no porque hay una chau 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 chau